La agricultura, un pilar fundamental de la economía en nuestro país. Pero, ¿cómo se maneja en Tierra del Fuego? Vamos a escuchar este informe elaborado por nuestra compañera Malera Cone. La actividad agrícola es uno de los pilares fundamentales de la economía argentina. El extenso territorio y la variedad climática existente permiten una gran distribución de los cultivos. La actividad económica de Tierra del Fuego, puntualmente, se orientó desde los comienzos de la colonización del territorio hacia la explotación de los recursos renovables y no renovables de la isla grande. Para introducirnos en el campo agropecuario de la provincia, hablamos con el ingeniero Kevin Colley, secretario de Agroindustria. La agricultura, básicamente, comprende todas las técnicas, herramientas y conocimientos que aplica el ser humano para hacer explotación de los recursos que la tierra nos brinda. Entre ellos, todo lo que tenga que ver con alimento, forrajes, cereales, frutas, verduras y todo el fruto que de la explotación de la tierra nazca. En cuanto a la agricultura, nuestra provincia es bastante particular debido a las condiciones agroecológicas que poseemos, a diferencia del resto del país, con latitudes un poco más bajas, a donde el clima impide muchas veces ciertos cultivos o ciertos modos de cultivo, pero así todo hay un gran potencial y un gran caudal y una gran variedad de productos que pueden ser producidos en la provincia, lo cual data ya de antigua fecha, hace siglos ya que la población de la provincia, en sus antiguas poblaciones, han ya producido en diferentes tipos de niveles, ya sea a cielo abierto y hoy en día se está desarrollando mucho lo que son cultivos bajo cubierta. En el caso de la agricultura intensiva, bajo cubierta o al aire libre para producción de frutas y hortalizas, se puede dar en las tres ciudades con un gran potencial en cada una de ellas. La agricultura es aquella serie de procesos y conocimientos y herramientas aplicadas al suelo para poder exportar el mismo. En cambio ya la agroindustria implica lo que es la elaboración, la transformación y el trabajo de esta materia prima y de elementos primarios, como pueden ser alimentos, frutas, verduras, cereales y la propia carne y todo lo que tenga que ver con el sector agropecuario. Y ya su elaboración ya corresponde a lo que es agroindustria, como puede ser la elaboración de diferentes productos, sea productos lácteos, productos con frutas, verduras o la propia carne también elaborada. Como siempre decimos, siempre se va a necesitar de un agricultor para poder vivir todos los días, ya que el 100% de los alimentos provienen de ellos. Lo prometido es deuda. Ya está Martín Pérez con nosotros para conocer qué pasó en cuanto al deporte. Martín, ¿cómo le va? Buenas tardes. Pablo, muy buenas tardes. Sí, pasó muchísimo, lo decíamos el viernes con las 12 actividades que habíamos tomado en nuestra agenda deportiva y tenemos 24 horas menos para contarla, ¿no? Porque el viernes es feriado, así que tendremos que dosificar y mucho. Hoy hemos elegido dos, vamos a comenzar con el voleibol. Lo que sucedió aquí cerquita, en el profesora Ana Verónica Giró de las 245 Viviendas, justamente con el torneo homenaje a la profesora Ana Giró. Esta es una buena idea que ha tomado la gente del Colegio Los Andes, ahí que tiene al entrenador el profesor Luis Pulga Maya. Lo cierto es que se armó este torneo de mayores de primera femenino. Siete fueron los equipos que formaron parte, divididos en dos zonas. Fueron viernes, sábado y domingo. En ese escenario, justamente el nombre que lleva el nombre de la profesora homenajeada, tomando también como alternativo el Zoom del Colegio Los Andes, allí en las 640 Viviendas, donde también se jugaron algunos partidos para descomprimir el cronograma. Lo cierto es que llegaron al final los equipos de Campolter, con justamente la final ante el equipo de Magallanes. Le iba a ganar por dos set a uno. Un partido muy, pero muy reñido. Y en lo que tiene que ver con el tercer puesto, las chicas sub-17 del Colegio Los Andes se iban a imponer dos set a cero al conjunto del CAEF. Más allá de la competencia, de cerrar de alguna forma la actividad, que ha sido bastante irregular, por lo menos desde la federación, sirve para dejar instaurado este torneo que le rinde homenaje a una profesora de educación física, pobladora, a una familia, la familia Chiró, justamente en ese escenario, en el gimnasio de las 245 viviendas que lleva su nombre. Los organizadores a partir de aquí quieren instaurar este torneo y que quede dentro del cronograma de competencia. Y que la actividad le va a venir muy bien. Así es. ¿Qué le parece, señor director, si pegamos directamente la nota? Porque fuimos en busca del balance del profesor Luis Mayal. Esto nos dijo. Esto es un homenaje que le hacemos a nuestra querida, Ana Verónica Chiró, tenemos este gimnasio que lleva su nombre y, bueno, qué mejor con un torneo de vole y homenajearla. Con siete equipos a nivel local se han hecho dos zonas, una de cuatro y una de tres. Hoy es toda la ronda clasificatoria y mañana estarán jugando el tercero y el primer puesto. Hay mucha gente interesada en esto también, que también gracias a ello pudimos sostenerlo durante todo el año. Así como vos decías, en el colegio lo hemos organizado, ahora hemos recibido el apoyo de la Secretaría de Deportes, que nos cedió venir los viernes y poder jugarlo acá en la 2.45. Y, bueno, así lo pudimos sostener. Y ahora hemos obtenido este premio, digamos, que es venir a hacer este hermoso torneo para poder cerrar el año y que sea la primera edición y el año siguiente poder seguir con la segunda edición del torneo Ana Verónica Chiró. Hemos tenido un año bastante, con mucho traspié, con lo que es la federación, qué estuvo, qué no estuvo. Nosotros seguimos trabajando por afuera, porque tampoco pertenecimos al grupo que estuvo en la federación. Bueno, lo pudimos sostener gracias a esta gente que te contaba que está trabajando. Tenemos los... Bueno, yo estoy encargado de la selección de PADES de sub-16 y sub-17 y ayudando un poco con lo que es Araucanía. Esperemos que el año que viene tenemos ya proyectos, estuvimos trabajando con muchos profes para el año siguiente y, bueno, esperemos que este torneo y también los preparativos para el PADES de Araucanía va a traer un poco más de trabajo y más encuentro. Vamos a completar el trabajo del día de la fecha con una de las actividades más importantes que entregó un gran fin de semana el primero del mes de diciembre con esto, ¿no? Muy bien. Aquí estuvo la final del torneo oficial de planteles superiores para la unión de rugby de Tierra del Fuego con la reedición del Clásico porque estaban jugando nada más y nada menos que en el Agustín Pichot, Las Águilas, con el Ushuaia Rugby, con Las Águilas, que hacía las veces de local. El equipo Fucsia está sembrando su campo de juego así que va a tener una temporada larga para ponerlo en condiciones. Bueno, lo cierto es que el partido terminó igualado en 14. ¡Qué partido! En tiempo regular tuvieron que ir a tiempo extendido donde jugaron muerte súbita. Si seguían empatando, se iba a definir con tres penales por lado. Algo inédito. Aparte, claro, ¿cuándo se vio eso? Claro, yo no me acuerdo. Por lo menos de los últimos 10 años que haya sucedido una cosa similar. Podía ser para cualquiera. En el último minuto del tiempo regular, un penal a favor del Ushuaia Rugby Club, del centro con viento a favor y se le fue a Ancho. Y bueno, si no metió ese, decíamos nosotros, seguramente la cosa no va a poder ser. Pero después apareció una genialidad del chino Nelly, la apertura que patea por lo bajo y que terminan apoyando y justamente dándole la victoria al equipo del Ushuaia Rugby Club, que cinco torneos consecutivos viene ganando y que ha tenido un año extraordinario. Viene muy bien. Porque ha logrado un equilibrio con jugadores muy jóvenes, muy pero muy jóvenes que ha promovido en las últimas temporadas y ha estado un paso del ascenso en el regional patagónico. Y ahí está el compromiso. Así es, que ha ido a disputar no solo la provincia de Santa Cruz, sino también a la de Chubut. Bueno, la verdad que puede decirse o encontrarle o buscarle algún tipo de deficiencia en lo táctico, pero me parece que lo emotivo este partido tuvo absolutamente de todo. Con las dos tribunas, la de Águilas y la del Ushuaia Rugby Club, colmada. Vi gente que no se acercaba al rugby y que el evento en sí le llamó la atención para venir a ver. Así que ha sido extraordinario. Por supuesto, felicitaciones no solo al Ushuaia por mantenerse en la cima del rugby de la provincia, sino también a las Águilas, que ha mostrado una importante mejoría en su juego y de seguir así va a ser protagonista y le va a seguir peleando, porque estuvo ahí intentando arrebatarle el título. Momento de voces de protagonistas, la hora de los jugadores. La verdad que un partido durísimo, muy cerrado, como siempre con Águilas. Y bueno, ya la segunda o tercera definición igual. La verdad que no queremos llegar a esta instancia, pero bueno, se llegó y por suerte se ganó nuevamente. Se entrenó mucho para este partido. No nos estaba saliendo una a lo que es la línea y era la última jugada. Era la última jugada y la apertura patea y rastró y se nos dio. Por suerte, contento, feliz por haber anotado el triunfo. Creo que ya nos clasificamos por haber sido por ganadores. Ganamos las dos temporadas. Ganamos las dos temporadas y nada, nos vamos a reaccionar. Muchísimas gracias. Gracias para ustedes, chicos. Gracias por venir. ¡Gracias! ¡Gracias! De escuchar entrenadores y dirigentes. Alcides Acosta, el técnico del equipo campeón, Sergio Amaya, el presidente de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego. Cerramos hoy ya la temporada. Una final durísima, muy peleada, linda para mirar y con una definición, bueno, espectacular. El seleccionado estuvo participando en el torneo Super Nuevo organizado por la UAR y obtuvo por primera vez en la historia la Copa de Oro, lo que le nos vale el ascenso a una categoría superior en lo que es el nivel nacional. Así que contentísimos con eso porque fue el resultado de muchos años de laburo. Estamos contentos porque hemos logrado un 50% de aumento en la cantidad de jugadores fichados. Estamos llegando a los 600 jugadores inscriptos más los infantiles que tenemos otros 300, 400 jugadores más. Así que en ese sentido estamos muy contentos. Creemos que seguir logrando más competencia lo hace atractivo y se va sumando más jugadores. Así que bueno, tenemos eso. No tenemos mucho relax porque tenemos el 10 de febrero Argentina 15 versus Chile acá en esta misma cancha. Así que ya estamos con esos preparativos. Ahora es un muy breve descanso y ya te digo, estamos con este evento internacional pero muy pegadito o incluso estamos viéndose un fin de semana antes. No largamos ya los torneos locales para poder jugar en el verano y que no nos esté corriendo después el clima en mayo. Estamos muy contentos porque afortunadamente el resultado se nos dio. Fue un partido duro, peleado como siempre nos toca nuestro clásico rival aquí de la ciudad que es el Club Las Águilas pero la suerte estuvo un poco de nuestro lado y lo pudimos sacar adelante. Lo que hablaba recién con los chicos es el compromiso de todos los que estuvieron dentro del campo los titulares y los cambios que hicimos y las disculpas también que las quiero hacer a través de tu programa de que algunos chicos se quedaron sin jugar lamentablemente pero decisiones que por ahí equivocadas o no están en el cuerpo técnico y bueno, es lo que decidimos. El objetivo desde hace un tiempo como bien lo sabés es jugar en otra instancia en el Campeonato Regional de Clubes Campeones y bueno, esta es una llave para el año que viene participar de ese importante torneo. Hay una evolución permanente porque el anteaño pasado perdimos los dos partidos el año pasado quedamos terceros y este año quedamos segundo o sea que si sigue la lógica el año que viene va a haber buenas noticias para el rugby de Tierra del Fuego. Muchísimas gracias y te agradezco a vos que siempre estás cerca del rugby que para nosotros difundirlo es algo importantísimo invitar a todos los chicos de la ciudad que tengan curiosidad o ver de qué se trata que se acerquen a cualquiera de los clubes. Gracias. Bueno, con la palabra de Alcides Acosta la felicitación por su intermedio a todo el plantel tricolor dejamos el rugby dejamos el deporte en la edición central de TVP Noticias hay muchísimo más Pablo para mañana. Excelente cierre, me encantó muy buen partido lo que se vivió allí fue tremendo bueno, y se pretende mucho más para el año que viene se va a seguir pretendiendo mucho más y anote algo que le voy a decir Colegio del Sur el año que viene se mete en la conversación guarda, ya está la predicción bueno, genial queda mucho para lo que viene la semana en cuanto al deporte ya lo dijo Martín así que vamos a un corte tenemos más información para con todos ustedes hasta la hora 21 allá venimos y y y y y y y